¿Sabías qué? Los delfines duermen con un ojo abierto y el otro cerrado. Esta adaptación les permite mantener una vigilancia constante de su entorno mientras descansan. Pueden alternar los hemisferios del cerebro para descansar un lado del cerebro mientras el otro permanece alerta. Esta capacidad les ayuda a estar preparados para reaccionar rápidamente ante cualquier peligro.